Así no se puede construir una ciudad de 10. Necesitamos, insisto, su apoyo y su ayuda para que en esas colonias podamos también tener su respaldo, su apoyo, para que paguen su predial y todos juntos podamos hacer esta ciudad que queremos. ¿Qué colonias tenemos? Barranca Onda, que se encuentran en estas que tienen un pago muy bajo, Valle del Paraíso, Fraccionamiento Punta Real, Bosques La Cañada, Conjunto Habitacional Centro Sur, La Cantera. Son algunas de las colonias que desafortunadamente tenemos muy bajo ingreso de predial. Gracias por ver el video.